La sombra de delante nos está moviendo por el momento Todo terminará si la derrotas Estoy seguro de ello Aquí es si quisiera cambiar de equipo o algo Y aprovecharé para hacer una cosa El objeto que compré En Tanaka, ¿qué hace? Alta probabilidad de contrarrestar ataques físicos Nah, no me hace falta Me quedo como estoy Vámonos Ahora es el momento Estás preparado para nada Ay, los tres bichos estos Ay, ¿cuál era la mecánica de este jefe? Creo que era una mecánica un poco rara Me costó descubrirla Eh, ya esto es Haré todo lo posible para ayudaros Simplemente prométeme que tendrás cuidado De eso nada Ataque al azar de ese, como se llame Ay, no sé si me van a dejar utilizarlo Sé que las est... Creo que la cosa esa voladora es vuestro objetivo principal, pero... Pero está fuera de vuestro rango de ataque Darme un minuto Darme un minuto, a ver lo que puedo... Dejen encontrar o descubrir ¿Cuál era la mecánica? Sé que las estatuas tenían algo que ver Táctica Ah, no puedo usar Oracle Tenía que haber usado Oracle Mabufula Repeleran la magia Cada una hace una cosa distinta Creo que tengo que derrotar a las tres en el mismo turno Porque si no se regeneran Creo Y cada una tiene una debilidad distinta Y mis aliados van a hacer lo que les haga la minga O sea, que eso va a ser un poco complicado Nulo al hielo Vale Estaba claro Pero como las he derrotado Creo que había que derrotarlos en el mismo turno Me parece que era Si no se regeneraban al turno siguiente Y ahora le podemos hacer un puñetero ataque De estos... Vale, no Pues está Está jodido Bien Fin Se acabó Hemos ganado Forever 708 nada más Pero bueno Invocación Más estuatas Ah, no es una estatua ¿Qué es eso? Un bicho normalito, de verdad Una sombra de mierda Ataque Mabufula otra vez Mira, no le afecta el hielo, de cosas Mezuru Ahora, no sé qué pasa si no derrotamos al pequeñín Pero no lo vamos a descubrir ¡Oh no! La mano de Dios no Este ataque quita un huevo No quita tanto Yucari Ya sabes lo que te toca Curar El resto Hace lo que salga del pijo Yo voy a seguir haciendo Bufula O lo he congelado Bien, Bufula Estoy de acuerdo Coincido El colgado Se ha recuperado Es la arcana del colgado No me acordaba Que lo algeaba El colgado es la chiquilla Que secuestramos, ¿no? Tal vez Ah, no me acuerdo Haré Mabufula Pero seguramente no le afecta Ah, no Todas las pequeñas Tienen las mismas debilidades Pues entonces No hemos llegado a analizar Al colgado Literalmente Debería haberlo hecho antes Pero bueno Más hielo Es lo que más le voy a quitar Seguro Salvo que tenga punto débil fuego Pero lo dudo Dudo que la última Que la última arcana Tenga alguna debilidad Nos está técnicamente Después de este jefe Tenemos que ir a vengarnos Secuestrando a la chiquilla O algo Esto no puede ser Dejar de centrarse en el pequeño ¿A qué me importa el pequeño? A casa Un ataque de múltiple impacto Que puede dar a todo el grupo Gracias Hijo de perra Este tío es chungueras O sea, lo que es Quitar vida quita Pero la verdad que os he gustado A la chiquilla Nada más que como venganza ¿Por qué no curáis En conjunto? ¿Por qué no hacéis Un puto media? Me Media Curar a más gente No paséis de mí Soy el prota Han curado todos menos a mí Los desgraciados ¿Ves? Otra casa Esto me podía casi matar Y matar al otro De verdad Que gente Esto es que es pa' verlo ¿Me curarán? ¿Se rellivo aquí, Hiko? Por Dios Venga Qué festival de mierda ¿Por qué no sabéis utilizar técnicas Me? Me Curar a todo el grupo ¿Qué coño hacéis? Malgastar SP Y turnos Menos mal que este Tal vez la marca Lo ha mal que ha estado Invocando a un pequeñín Pero bueno ¡Ea! Menos fallos Acasa Arts Creo que es un ataque De cuerpo a cuerpo Vamos a hacer una cosa Un puto espejo De ataque Venga Vamos a dejarnos De mamarrachadas Porque si me vuelvo A hacer una casa Arts Vamos a hacer De imbécil Tío Yukari sabe Hacer Mediarama Creo Hemos desperdiciado Un espejo Pero ha recibido Impacto por ello O sea que bueno Y solamente una está herida O sea que bien Pero Acasa Arts Es definitivamente Un ataque físico Y ya voy a atacar Que si no aquí No quita vida a nadie Y ya se curarán Entre ellas Yukari curará a Misuru Y le quitará mejor La vida de este turno Vamos al pavo este Pero tendré que utilizar Un poco más avanzado En el combate Otro espejo Físico Porque otro Acasa Arts De estos me puede joder Invocaciones sexuales Esto importa más bien poco Pero a los aliados Le gusta centrarse en el pequeño Yo como no le afecta el hielo Prefiero enfrentarme a ese Peñata A lo mejor debería hacer El ataque múltiple de fuego Para asegurarse De que el pequeñín muere Que podría sobrevivir Y eso no es agradable Y que pierda menos tiempo Haré un Haré un Mejito ¿Cómo se llame? De fuego Otra vez esto Vale Voy a hacer nada Voy a volver a hacer hielo Esto está claro Pero la hostia Que se va a llevar después Va a ser buena Ya verás Qué rica Dos fuera A por la última Misuru te necesitamos Para ataque en cadena Ya lo saben No Está posible Que ha sobrevivido Menudo ataque en cadena Vamos a ver Sí, sí Sigue intentándolo Invocación ¿Ha sacado un pequeño? Pensaba que volvía a sacar A las otras dos Vale A ver Por esta vez Que pase Pero Que sea la última Maragi Oh mierda No le voy a poder hacer ataque en cadena Porque queda un capullo de pie Todo se ha ido a la mierda Son 700 de vida Que no lo estoy quitando Y la tía hará un puto ma Para levantarlo Hay que ser Hay que ser tontica Hemos desperdiciado Una oportunidad buena Si pudiera manejar A mis aliados Esto no hubiera pasado Pero Sí que ha pasado De verdad Venga chicos Poco a poco Madre de Dios Lo estaba no puedo utilizar mucho Au Pero Estoy esperando Que invoque otra vez Que no empiece con ganas Bueno Al final Vamos a buen ritmo Pero ya estaría casi muerto Acá A Arts Ah mira Decido curar este No como vosotros a él Ahora es el momento Yo creo Utilizar un espejo Un espejo de ataque Porque puede hacer otro Acá A Arts La música Realmente no es El final Para nada No sé A quién Pretendían engañar Invocación sexual Ay mierda Estas tres No Aunque ahora Seguramente desperdicie Mi ataque Mi espejo de ataque Pero bueno Porque a esa En particular Por Dios Estáis tres Para matar A una de esas O en realidad Dos Matarla Esta vez sí No la dejéis Medio viva Que buena invocación Buen trabajo ¿Puedo contar con vosotros? Tácticas inteligentes De las invocaciones Ya invoca al pequeñín Estaréis orgullosos No Ataquéis a la estatua Ah bien 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 Justo Puede funcionar esto Por una vez Maragi Me cago en A ese no Ataca al pequeño Primero Gracias No ¿Queréis terminar Con un ataque en cadena? Pero vamos Pero ni de coña No sé muy bien por qué Pero oye Aquí cada cual Con su adicción Ah es verdad Tienen el paso de ataque todavía Esto tendrías que haberlo hecho Cinco minutos antes Y podíamos derribar Al tío ese Y ya estaba muerto No hemos podido hacer El combate Medio bien Nada ¡Ea! ¿Qué más da? El enemigo va a atacar Ha dicho O sea que se hará Algún ataque importante Tengo tres escudos De ataque No debería importarme Demasiado ¿No? Aunque la curandera Ha perdido el suyo Creo que hace algún ataque importante O algo No invocar Vale nada No invoques a las tres No invoques a las tres Se está invocando a las tres No Gracias a Dios Porque si no digo Lo va a alargar más El tío este Que ya lo podemos matar Lo tenemos dominado Está acojonado Más seguro No se matará Al pez queñil Que si no Luego se queda vivo Moneando Gracias A Casars Venga No tienes pelotas Invocación No O un pequeñín Vale Está hecho Hemos ganado USA Aunque me hubiera gustado Que utilizara a Casars Para que se suicidara Porque el ataque Lo rebotamos Pero No se gana siempre Bien Esto ya lo he vivido Un último turno Ya debería ser Buen trabajo A Casars Ataque suicidio No se ha llegado a matar del todo Que lástima Que afán de protagonismo Eh tú Akiko Eh no Ataque normalito Chúpate esa Mierda ¿Por qué no se muere? Me ha robado todo el protagonismo la tía ¿Por qué no se muere? No será capaz ¿Será posible? Yukari ¿Tú? ¿En serio? Eh Hemos ganado Para siempre Uh Era el combate Final Del todo Tengo nivel 53 Ah Quería que se suicidara Qué lástima Pero Parecía que se moría Y luego no se moría Ni para Dios ¿Alguien se siente poco satisfecho? Yo también ¿Ha terminado? Operación completada O debería decir Misión completa ¿Qué más da? Sí Por fin ha terminado Creo que una celebración Está en orden Creo que una celebración Que lo que toca es una celebración ¿Cuál será nuestro cántico de victoria? Jijip ¡Hurra! ¿Podemos irnos a casa ya? ¿No te gusta lo que ocurre? La siguiente parte A mí me mola La siguiente parte Es una de las mejores del juego Bueno No exactamente la siguiente Pero en general Ahora lo veremos No os preocupéis Jijip Podemos irnos a casa Efectivamente Hip hip hurra Con nuestros dos cojones Hip hip hurra A las una Hip hip hurra A las dos O hip hip hurra A las tres Última oferta Con dos cojones Con dos cojones Uno Dos Tres Hip hip hurra Hip hip hurra Ella sola ¿Qué era eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Sushi No es que sea muy estafadadito Sushi ¿Eh? Ha pasado algún tiempo Solamente come fideos De estos enlatados Bueno Me pido No sé qué pescados son esos La mitad Van a empezar a decir nombres de sushi Que no comprendo No es el mejor sitio A lo mejor Para hablar de comida Creo ¿Vale? Pero bueno Me pido no sé qué Sushi No sé qué ¿Cuál otro? Me pido el atún Grasiento O no sé qué Lo estamos dividiendo Estamos reservando la comida En ese caso Quiero el salmón No sé qué Sí En Japón El sushi Suele ser Como una comida Un poco más Importante Que en los típicos Fideos Precocinos de mierda Espera un momento No puedes hacer eso Quiero reservar La gamba Calamar Escalope Y no sé qué mierdas Eso no es justo Ni siquiera comes Deberíais estar avergonzados De vosotros mismos Luchando por el sushi Senpai por favor Pide tamago Que es ya digo Otro tipo de sushi Para mí Puedes ver el Lo bueno que es el chef Según cómo cocina los huevos Debe ser algún tipo de huevos Tienes el huevo De estos De Como caviar De pescado Como de viejo eres Muy bien Muy bien Conseguiré lo mejor Para mañana Haré que nos entreguen Lo mejor Para mañana En serio Oh tío Genial estar vivo Me encanta Que lo digas No te cites demasiado Junpei Vas a llevarte Los restos Que Pero la idea mía En primer lugar Pedir sushi Ya ves Que ideaca A quien se le hubiera ocurrido Si no Alguien Se Supongo que es Hora de decirle adiós A la hora oscura Alguien se ha dado cuenta De una pequeña Falta de reacción Por parte de la hora oscura Con eso Que se supone Que tiene que hacer De desaparecer A pesar de que parezco Una maldición Por algún motivo Me siento No quiero Por algún motivo Siento como que No quisiera dejar Que se fuera Que nos abandonara Lo hemos hecho ¿Verdad? Seguir Ahí Metiéndonos Con Sí Insistir En el hecho De que Lo hemos hecho Hemos salvado Al mundo Aunque nadie Lo sepa Definitivamente Hemos salvado Al mundo Y absolutamente Nada malo Puede pasar Ni nadie Esperado Todo Ha salido bien Que nadie Lo compruebe La hora oscura Has vencido La hora oscura Ha llegado A su fin Esa música No era música De jefe final El que faltaba Para el duro Buenos días Días Es la primera vez Que hemos hablado Durante el día ¿Sí? Es raro ¿Qué haces de día? Pensaba que eras un vampiro Que buen tiempo hace ¿Verdad? Este es sin duda Un nuevo día Para ambos Todos los fragmentos De mi memoria Por fin Se han juntado Ahora sé mi Mi rol Claramente Ahora sé lo que Tengo que hacer La hora ha llegado Como Aunque parezca difícil Debo decirte algo Me temo Que este es un adiós Definitivamente Esto es el final Para que lo sepas Para mí Tu amistad Fue un milagro Pero los milagros No duran para siempre Si solamente lo hicieran Sí No hay Para siempre No existe ese término O no importa Bien Buen trabajo Sí No existe El para siempre O no importa ¡Emo, gero! Definitivamente Hemos terminado el juego Fin del juego Terminamos el juego Se ha acabado Para siempre No hay para siempre Tengo que ir a ver Cómo termina el libro Del cocodrilo rosa Por cierto Hablando de poesía El para siempre Es una ilusión Creada En la mente Limitada Tal vez tengas razón Y si hubiera Alguna cosa Como la eternidad ¿Cómo lo podríamos saber? Sería lo mismo Que si no existiera Y después de Esta hora En el rincón filosófico Podemos continuar Con lo que estábamos hablando Atesoraré Nuestras conversaciones Siempre Me acabo de dar cuenta De que todas las conversaciones Que hemos tenido con este Han sido filosóficas O sea Que no sé Que cojones digo Aunque hoy sea el fin La... El enlace Que... Compartimos Nunca puede ser cortado Recuerda eso En otras palabras ¿No? Fue divertido Mientras duró Hasta luego Rompe una botella Joder Rompe... Botella Gracias Me estaba preocupando ya Una misteriosa En tu cabeza Estaba a nivel 8 ¿Se acordáis? La muerte Tú eres yo Yo soy tú Bla 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 La muerte buena Pero Estaba a nivel 8 Que conste Estoy seguro de ello Te damos el poder Has despertado el auténtico poder De la muerte Bla 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 Ahora puedes hacer a Thanatos La auténtica forma De la arcana de la muerte Sube a nivel 10 Del 8 al 10 Estoy seguro de que no ha habido Nivel 9 Es una cosa súper rara Porque sí El enlace social del chico Misterioso ha llegado A su máximo nivel Que sube por historia No sé por qué Lo han querido hacer Un poco más inesperado 8 y de repente 10 Y dices coño Ahora tu poder Para hacer arcana de la muerte Están jodidamente Al máximo Has creado un vínculo Que no puede ser roto Ya que el enlace De la muerte Es a su máximo nivel Puedes hacer a Thanatos Y eso puede ser interesante Creo que pedí Un montón de cosas ridículas Pero habrá que mirarlo a ver Y la vida sigue igual Aquí no ha pasado nada Eh, pues está tu estómago listo Tío, es esta noche Esta noche es la gran celebración Voy a comer como si no hubiera un mañana Sí, estoy preparado Solamente sushi Sí, estoy preparado O solamente sushi Aunque sushi sea especial Y todo eso Aún así tampoco es que sea Tanto, tanto Tanto Venga, coño Susi O no sushi Susi para todos Calice para todos Sí, pero es Misuro Senpai De la que estamos hablando Tal vez Consigamos De las cosas buenas De las de verdad Por lo visto Es que la calidad del sushi Varía muchísimo Pero como Misuro Es millonaria de cojones Espero que coja Susi del bueno Me sea mejor Que vengas después de clase Tío Estaré esperando O sea, creo que hoy No podemos hacer Enlace serial con Ni Dios No pasa nada Aunque sí pasa Porque definitivamente Es el final del juego Y no vamos a poder Completar los enlaces sociales Definitivamente El final del juego Una lástima Solo hemos completado dos Va a haber una gran celebración En el dormitorio Deberías volver Qué lástima No me van a dejar quedar Para completarlos Seguramente Susi Guau Buena Por spread No quiero decir Si variedad Los trozos son enormes Tío Estoy hambriento Podemos comer Oye, ¿no falta gente? Eso Oye, ¿dónde están Aigis y Ikitsuki-san? Se la llevó al laboratorio Para un arreglo O algo así Dijo que se unirían A nosotros después El presidente no puede alejarse Del laboratorio, ¿verdad? No sabía que estaba ahí Antes, pero vale Ese debe ser mi padre No me acordaba Se unía Big Boss A la celebración Y dos Personas más Os hemos estado esperando Así que por fin ha terminado Toda la familia Toda la familia, no Yo creo que esa es la secretaria Y el, yo que sé Vicepresidente O alguna tontería Esa gente no parece familia Felicidades a todos Lo habéis hecho bien No hay palabras Para expresar mi gratitud Aunque nunca recibiréis El reconocimiento que merecéis Este es sin lugar a dudas Un Un momento increíble Un logro increíble Monumental Gracias Y de repente los créditos A ti te debo Una Mi agradecimiento especial Por darnos tu poder Hasta el final Oh, no importa No ha sido nada Habla de una forma grave Tan rara Que Se contrarresta la música Y Casi se oye silencio No oigo realmente Hablar al tío este Es una cosa rara Las doce sombras Que causaron Todos vuestros problemas Han sido por fin destruidas Gracias a vuestros esfuerzos No tenéis que soportar Esta carga más tiempo Necesitáis Una oportunidad Para experimentar Los placeres de la juventud El El Escuadrón De ejecución extracurricular Especializado Como se quiera llamar Se es Será disuelto Esta noche a medianoche No, no Que nadie se espere Un día Por si acaso Ya no tenéis que poner Vuestras vidas en juego En el campo de batalla Mañana podéis volver Triunfantes A una vida escolar normal Cuenta con ello Ocurre algo Nadie va a decir Lo evidente De No deberíamos esperarnos A esta noche A medianoche Solo por si acaso O sea Es evidente Que hemos terminado Ya el juego Y que nada más Puede pasar malo Pero Solo por si acaso O sea En el remoto caso De que Oye Y si Yo que sé A lo mejor Por algún motivo Porque Definitivamente Hemos terminado Dura la hora oscura Un día más Por reajuste De horarios Años bisiestos Y esas cosas Calendario Solo por si acaso Digo Si pudiera No Nadie Vale No No es nada Bien Todo el mundo Es hora de celebrarlo El festín Os espera No hace falta Que os Contengáis Comer tanto Como queráis Genial Estás esperando Que lo digas Bien Ah Otra botella He roto No ha empezado La fiesta todavía Ya he roto Otra botella Ya he roto Una botella No se te puede invitar A ningún lado Bla 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 Persona 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 Ahora puedes hacer Supongo que nivel 9 También 7 Es verdad Estos estaban a nivel 6 7 Ha terminado el juego Ha subido esto A nivel 7 ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Se están esforzando bastante En intentar Hacernos ver Que es evidente Que Hemos terminado el juego Escuchar todos Escuchar todos Tengo una idea ¿Qué tal si todos Nos tomamos una foto? En realidad En realidad Intenté tomar una La noche pasada La noche pasada Mientras luchábamos Pero olvide que no funcionaría Durante la hora oscura Prioridades ¿Quiere decir Que has llevado A la cámara A la batalla? Bueno Nuestra última batalla Después de todo ¿Podrías tomar Nuestra foto? Por cierto ¿Quién coño eres? Me siento Como una turista Pero tengo que admitirlo Me gustaría Una foto también Oh espera El Kisuki-san y Aegis Todavía no están aquí Bueno Supongo que tendremos Que tomar otra después Sí Se supone que la trama Del juego Es que el juego Dura un año Por cierto En todas las personas No estoy seguro Si en todos Es mentira Nunca dura realmente Un año Es menos O más O sea Que lo del año No lo toméis Como una medida De verdad Es mentira Tenemos que esperar Tenemos que tomar Para después Bueno A juntaros todos Hemos terminado Forever De verdad Para siempre terminado El fin Fin Del juego Photo finish Ha ganado El caballo rojo Todos listos Por supuesto Déjalo Nos hemos vuelto Anime de repente Fantástico Fin Que aún queda sushi Todavía no fin Pero casi fin Como es que no come nadie No me digáis Que estáis llenos Ya ¿Qué hace Misura ahí? Me está Tomas el pelo Estoy llena Yo también No podría comer Otro bocado más ¿Qué hay de ti Senpai? Estoy bien Estoy bien Por ahora Bien Esto es altamente Irrelevante ¿Tienes hambre Chico? Nadie le ha dado De comer al perro En serio No le dejes De comer al perro Pescado crudo Se pondrá enfermo Me pregunto ¿Qué está haciendo Que eso Todos tarden tanto? Es casi Medianoche Famosas palabras Mágicas Adiós Adiós Adiós